Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro vídeo más para Grand Cross y estamos en el final boss Twigo, Taizo, Wailo, el trío de jefe final. Y bueno, en este vídeo vamos a mostrar algunos equipos para que puedas pasarlo bastante rápido y lo puedas farmear ese final boss. Algo importante que mencionar es en cuanto al buffo de la dignidad del rey demonio, es en cuanto al aumento de ataque en la batalla del jefe final que se puede adquirir con 1000 puntos y lo bueno es que es permanente. Ese aumento es un 20% de ataque a todos los aliados en este jefe final. Por si en caso quieren puntuar, ya tengo una guía en el canal así que estaré dejando aquí abajo en la descripción el enlace de ese vídeo. Comenzamos con el equipo de desconocidos, tenemos a Nanashi con Reliquia, ella por su pasiva no importa si lo desequipan o no, la verdad que da igual. Tenemos a Tier que sí debe estar equipada con ataque y daño crítico, al igual que la Kidna, ¿ok? Ya saben, los linkeos de igual forma de ataque, artefacto, este de aquí o también puede ser el de los tres inadaptados. Bueno, eso es todo, comida de ataque si gustan y listo, vámonos para la partida. Muy bien chicos, vamos a comenzar con este equipo, es casi sencillo, también se puede en automático, cambiando a RAM por la Merlin del Infinito. Vamos con esto, eso de aquí y ya está, no hace falta más daño. Bueno, Tier es una bestia, Tier debió salir como personaje festival, increíble personaje. Bueno aquí, lanzamos la carta en área que no lanzamos y bueno, con eso por aquí y eso por acá. Destruye, o sea, no hace falta RNG. Listo, con eso acabamos en la dificultad extremo, con este equipo desconocidos, no hace falta equipar a los otros dos. Estos dos muchachos hacen todo el daño posible y pasamos a un siguiente equipo. Pasamos al siguiente equipo conformado por Comida de Orbe, Merlin Verde, Roxy Verde y Nanashi. No hace falta que estén subidos de nivel y nada de eso, porque todo se va a encargar el Rimuru por su abismo. Pero ojo, no hace falta que esté dupeado al máximo el Rimuru por si acaso. Ataque, ya saben, esto también puede ser que puedas con ataques si gustas, con links también si quieres. Este artefacto también puede ser el de los tres inadaptados. Comida de Orbe, ya saben, y listo, nada más. Muy bien, para este equipo es bastante veloz, muy muy rápido. Así que vámonos con esto por acá, esto por acá y nada más. Ya está. Si en caso no hay espacio, lanzas una carta de Rimuru, ¿no? Obviamente. Si en caso tus dupes de Rimuru no están tan altos, como había dicho, no te preocupes. Porque en la fase siguiente, la fase 2, si en caso el abismo no está tan alto, obviamente, pues puedes atacar con Rimuru o también con la Roxy, porque es mujer. A ver, ¿por qué es mujer? Solamente porque los enemigos reciben más daño si son mujeres. Por eso. No por otra cosa. Por si acaso, ¿ah? Así que nada, si está bien dupeado, haces esto y ya está. Se mueran rápidos. No hace falta mucho más. Si te falta daño y ya saben, ataca con la Roxy porque es mujer y ya está. A ver, es raro, sí. A ver, es raro. En fin, como sea, vamos al siguiente equipo. Pasamos al siguiente equipo que sería el mismo que el anterior, pero en este caso sí es una mujer. Estamos con la Freya. Así que nada, vámonos a la partida. A ver, Rimuru también es como que medio medio, ¿no? En fin, como sea. Ok, tenemos acá a Freya. Haremos mucho más daño, de hecho. Voy así. Así. ¿Milleza? No hace falta más. Es que, a ver, no tengo la culpa que Ned Marble se le ocurra poner que, en este caso, el trío recibe más daño y son mujeres. Entonces, se interpreta mal, ¿no? Ok. Ya estamos ahí aguantados estadísticas ofensivas con esto y ya está. No hace falta más. Toma. Si no está tan dupeada, también funciona, por si acaso. Porque esta carta en área revienta. ¿Podemos hacer lo mismo que hicimos con el anterior? Vamos con Roser también en área y ya está. O sea, también puedes esquipear si en caso no hay dupes, ¿no? Mira. O sea. O sea, o sea, o sea, ¿no? Bueno. Listo. Vamos a un último equipo porque la verdad esto está muy sencillo si atacas en área, en área, en área, ¿no? Pasamos al último equipo conformado por Meli Purgatorio, Brunilda Roja, Kizuna y Merrin Verde. Estamos también con comida de orbe. La verdad que para este final boss se pueden hacer diversas formaciones para poder farmear. Muchísimas, muchísimas formaciones de personajes para poder farmear. Ataque, ataque. A ella no importa mucho. A ella tampoco importa mucho. Artefacto puede ser el de demonios. Este de aquí también igual. El de los tres en adaptado también puede ser. Comida de orbe. Y listo. Muy bien, chicos. Último, último equipo. Ah, por si acaso. Ya que no solo pedirlo, por favor. Si en caso son nuevos en el canal, pueden suscribirse. Además de que puedes apoyar con un me gusta a estos videos. Bien, chicos. Vamos acá a sacar ultimate muy similar a lo que hemos visto hace poco. Oh, ok. Ah, nada más. Ah, por cierto. No hace falta que esté dupeado el Melia. Por si acaso. No hace falta que esté dupeado. Ah, porque de igual forma vamos a subir las estadísticas. De hecho, aquí se puede poner otro personaje. No sé, uno que sea en área que reviente, ¿no? Vamos con esto. Y esto por aquí. Listo. A ver, la verdad. Eso no es tan necesario, ¿ya? Pero... Porque Meliodas ya reviente de por sí. Pasamos a la fase 2. Aquí usamos la carta de Bronilda en área. Esta también puede ser. También puede ser esta. Suficiente, ¿eh? Ajá. Ajá. Y ajá. Tampoco hace falta que sea Kizuna. También puede ser un personaje que buffee. Se dice cosas ofensivas. Algo así, ¿no? O también otro personaje que está canaria. Tipo Mono Azul. Que tiene punto débil. Y como es mujer. Va a hacer mucho más daño al final, ¿no? Bueno, gente. Eso es todo. Se pueden hacer infinidad de informaciones. Yo me despido de este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.